con 1.650 soles y 1.250 soles, que sacó de préstamo para su hermano, cual no pagó, y ahora él está asumiendo las amenazas y el miedo. Vamos a escuchar el segundo audio que nos ha traído José, nuestro participante y denunciante, y nuestra víctima, llamarlo de esta manera me da tanta rabia, porque es una víctima de estas bandas criminales, señores. Entonces, nos dio un segundo audio donde evidencia de qué manera lo amenazan. Adelante. Te la tiras de vivo sabiendo que me deben, te la tiras de vivo sabiendo que me deben la plata. Bueno, yo espero que hoy me des solución con la cuestión de la plata. Ya, porque no quiero ir a fumarte el problema, pero si no me pagas, hermano, voy todos los días a fumar el problema en esa casa, al que esté, hermano, al que esté. ¿Ya? Porque ya no estoy como que mamado de tu huevo... Que te doy la plata y te desapareces, y ya te desapareces. Ah, como si yo tuviera que esperar que a ti te dé la gana de pagarme. Ah, ¿yo qué es lo que tengo que esperar que a ti te dé la gana de pagarme? No. No, estás equivocado. Tengo que darte un chance y nada. Yo voy a buscar mi plata todos los días, hermano, y todos los días la quiero, ya. A mí no me vengas a... Te amenazan, José, y te piden la plata, dicen, ¿no? Y te...